Hola, mi nombre es Elisa Guerra y soy directora de los Institutos para el Logro del Potencial Humano para la Oficina Latinoamérica. Y quisiera invitarte hoy a asistir a nuestro curso ¿Qué hacer por su niño con lesión cerebral? que se llevará a cabo en el mes de agosto en Ciudad de México. Muchos padres nos preguntan, ¿qué es lo que pueden esperar de este curso intensivo de 5 días en Ciudad de México? Bueno, es un curso tan importante que estamos seguros que va a cambiar tu vida y la vida de tu hijo o hija con lesión cerebral. Pero vamos a platicar un poquito de qué es lo que va a suceder durante estos 5 días. El curso, antes que nada, es un curso en video. Son videoconferencias las que vas a escuchar de manera tal que son exactamente los mismos temas y los mismos conferencistas que tú tendrías si estuvieras asistiendo al curso en Filadelfia. Escucharás a Glenn Doman, escucharás a Janet Doman, escucharás a Douglas Doman en videoconferencia. Sin embargo, por cada hora de conferencia tendremos un descanso de 10 minutos y en esos 10 minutos tú podrás hacer en vivo tus preguntas personalmente al staff de los institutos que estará durante toda la semana para presentar el curso a los padres. Tendremos personal experto en programas de inteligencia, los chaqueta beige. Tendremos personal experto en programas fisiológicos, los chaqueta verde. Y tendremos personal experto en programas físicos, de desarrollo físico, los chaqueta negra o saco negro. Y bueno, específicamente a cada uno de ellos podrás hacerle las preguntas que tú tengas con respecto al programa y a la evaluación de tu hijo. Por ejemplo, todas las preguntas que tengan que ver con lenguaje, con aprendizaje de la lectura, con aprendizaje dentro de la escuela, con todo lo que sea intelectual o incluso también sensorial, lo tendrás que ver con el personal color chaqueta beige, que son los especialistas en inteligencia. Las preguntas que tengas sobre el desarrollo físico de tu hijo, el gateo, el arrastre, el aprender a caminar, el aprender a correr, el poderse mover sin torpeza, el tener fluidez en sus movimientos, todo eso lo podrás ver con el personal de chaqueta negra, que son los especialistas en los programas físicos. Y todas las preguntas que tengas sobre la salud de tu hijo, control de las convulsiones, nutrición, enfermedades, cirugías, todas esas preguntas las podrás hacer al personal de Chaqueta Verde, que son los especialistas en los programas fisiológicos. El primer día del curso hablaremos sobre qué es la lesión cerebral, quién tiene lesión cerebral, cómo se produce la lesión cerebral. El segundo día del curso es muy importante. Ese día vas a aprender a hacer un diagnóstico funcional de tu hijo. Y con ese diagnóstico funcional vas a poder saber cuál es su edad neurológica, en contraparte con la edad cronológica. Vas a poder saber su lesión cerebral, qué tan profunda es, qué tantas áreas de su desarrollo abarca. Y lo más importante es lo que va a suceder en los últimos tres días del curso. Vamos a enseñarte qué hacer para ayudar a tu hijo específicamente en cada una de las áreas de problema que él haya manifestado en su evaluación funcional que realizarás el segundo día del curso con ayuda del personal de los institutos. De manera tal que al terminar los cinco días de este curso, tú puedas ir a casa con un programa en forma bien establecido para que puedas empezar a aplicarlo y te pueda servir durante los siguientes meses para ayudar a desarrollar a tu hijo específicamente en las áreas que a él o a ella más falta le hace. Otra pregunta que muy frecuentemente nos hacen los padres es, ¿qué sigue después del curso? ¿Qué vamos a poder hacer después del curso? Por supuesto, el curso es el primer paso para todas las familias que estén considerando ingresar al programa de tratamiento intensivo de los institutos, que es el programa más completo y más exigente de los institutos y que incluye ir cada seis meses a Filadelfia con tu hijo o tu hija para que reciba una evaluación especializada y un programa específicamente diseñado para él o para ella. Sin embargo, no todas las familias toman este camino. Hay familias que toman el curso y no necesariamente aplican para ser parte del programa de tratamiento intensivo. Y hay muchas otras opciones a las que estas familias pueden acceder después de haber tomado el curso. El programa de tratamiento intensivo no es la única opción. Hay más opciones y cada una de las familias que asisten al curso tendrá que decidir qué es lo mejor para ellos en cuestión de tiempos, de filosofía, particularmente que se adapte a las necesidades de cada familia. Entonces, por supuesto, las familias que asistan al curso serán elegibles para poder avanzar, si así lo desean, al programa de tratamiento intensivo. Hay veces que las familias nos dicen, si yo ya sé que no voy a poder ir al programa de tratamiento intensivo, quizás porque el compromiso de tiempo es muy fuerte o porque familiarmente ahorita no nos es posible, ¿vale la pena que de todos modos asista al curso que hacer por su niño con lesión cerebral? Sí, por supuesto que sí. Simplemente porque el curso en sí, esa semana intensiva de información, te va a dar muchísima, muchísima luz sobre qué puedes hacer en casa con tu hijo con lesión cerebral, independientemente del camino que decidas tomar más adelante. Y además, te va a ayudar a tomar una decisión informada sobre lo que sigue. Cuando ya sepas específicamente qué es lo que puedes hacer para ayudar a tu hijo, será más fácil que decidas el camino que vas a seguir. Entonces, por supuesto que es importante que asistas, aun si en este momento no estás seguro o segura de que vas a continuar o vas a querer continuar con un programa de tratamiento intensivo en los institutos más adelante. Simplemente con asistir a este curso, hay muchas familias que han logrado grandes avances, resultados significativos con sus niños con lesión cerebral. Así es que si ese es tu temor, no lo dudes. Te esperamos en nuestro curso en Ciudad de México. Una pregunta más que también nos hacen los padres es, ¿cómo sé si mi hijo realmente es candidato para el curso? ¿Cómo sé si realmente tiene una lesión cerebral? Bueno, en primer lugar, les recomendamos a todos los padres leer el libro ¿Qué hacer por tu hijo con lesión cerebral? de Glenn Dorman. Y ese curso, ese libro por sí mismo, les va a dar muchísima información sobre si su hijo tiene o no tiene una lesión cerebral y qué pueden hacer al respecto. El curso, de hecho, es el siguiente paso después del libro. Pero aún si no has leído el libro o si lo leíste, pero sigues teniendo dudas sobre si tu hijo o hija es candidato o no para el curso, cuando nosotros recibimos la información por parte de las familias, sus historias, sus solicitudes de inscripción, el staff clínico de los institutos revisa cuidadosamente cada una de esas historias y determina si ese pequeño o pequeña, si ese joven, ese niño, es realmente candidato para nuestro curso. Si no es candidato, te lo haremos saber, por supuesto. La gran mayoría de las personas que nos contactan, sus hijos resultan ser candidatos para nuestro programa. Porque realmente lesión cerebral es un término muy amplio que puede abarcar problemas como síndrome de Down, parálisis cerebral, lesión cerebral traumática, autismo y obviamente también los trastornos del espectro autista, retraso en el desarrollo, entre otras muchas condiciones. Entonces, si todavía tienes dudas sobre si tu hijo es candidato o no al curso o si el programa de los institutos es el adecuado para tu familia, con todo gusto podemos ofrecerte una consulta telefónica con algún miembro del staff clínico o de los institutos, por supuesto, sin costo, solamente para que tú sepas si este programa es algo que puede realmente ayudar a tu familia. Aquí estamos para ayudarte en todo lo que necesites. Nos dará muchísimo gusto verte muy pronto en nuestro curso ¿Qué hacer por tu niño con lesión cerebral en Ciudad de México? Gracias y allá nos vemos.